Estos ejercicios en realidad muchas personas, sobre todo las chicas, usan supuestamente porque quieren bajar la grasita de la zona media, o sea de los oblicuos. Pero no, en realidad este ejercicio es para construir un músculo del oblicuo. Y si le meto peso, obviamente voy a llegar a una hipertrofia de este músculo. Al hipertrofiarlo se va a ir desarrollando. Si yo llevo para este lado, para este lado, la mancuerna, voy a trabajar el oblicuo interno. La capa que está adentro, ya aquí, o sea voy a trabajar esto y jalo. Al usar esta mancuerna trabajo este lado del músculo del oblicuo. Si yo jalo para acá, trabajo este lado del músculo del oblicuo interno. Pero como estoy haciendo este cruce, el oblicuo externo, el oblicuo externo trabaja así, ahí. Oblicuo externo de este lado, oblicuo interno de este lado. Aquí, oblicuo externo de este lado, oblicuo interno de este lado. Ahí, pero lo estoy trabajando para desarrollarlo. Y si le meto peso, es para hipertrofiarlo. O sea, no hagan este ejercicio si quieren, en realidad, moldear esta cinturita, ya. Pero si quieres hipertrofiarlo, dale. También usan la barra. Esto también es otro ejercicio para el músculo del oblicuo, ya. Pero, en realidad, es muy lesivo. Las chicas lo usan para bajar la grasa del oblicuo también. Pero eso no, eso no es cierto. Aquí ponemos en riesgo la columna.